Que no las de verdad me mató Que me dijo lo mismo que tú Y que cada amanecer me derrumba Me derrumba tu tarea En mi vida en el mundo No hay más lo que me da Y que me convierte conmigo Y que me dejaste con el corazón Y no hay más lo que me da No hay más lo que me da Y que me dejaste conmigo Él no está conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!